Reanimación cardiopulmonar básica en el lactante En general, la parada cardíaca en el niño menor de un año suele ser de causa respiratoria, siendo las causas fundamentales en ellos el síndrome de muerte súbita del lactante, las malformaciones congénitas, las complicaciones de la prematuridad y la enfermedad respiratoria aguda. Cuando un niño menor de un año sufre una parada cardiorrespiratoria, hay que actuar de manera inmediata en el mismo lugar donde ocurre. Compruebe y garantice la seguridad del niño, la suya y la de las personas que le rodean. Estimule suavemente al niño y háblele en voz alta. Abra la vía aérea. Puede ayudarse poniendo un pañal o toalla en la espalda del niño a la altura de los hombros. Compruebe si respira durante no más de 10 segundos. Si la respiración no es normal o está ausente, dé 5 insuflaciones de rescate. Inspire con normalidad y cubra la boca y la nariz del lactante, asegurándose de que consigue un buen sellado. Sople suavemente durante alrededor de un segundo, lo suficiente para elevar el tórax. Descubra el pecho del niño. Comprima en la mitad inferior del esternón con dos dedos, intentando deprimir el tórax al menos un tercio de su diámetro ante lo posterior. Realice 30 compresiones a una frecuencia de 100-120 por minuto. Después de 30 compresiones, con la vía aérea abierta, realice dos nuevas respiraciones de rescate. Si está usted solo, continúe con las compresiones torácicas y las respiraciones de rescate en una relación de 32 durante un minuto antes de pedir ayuda. No interrumpa la reanimación hasta que el niño muestre signos de vida, lleguen los profesionales sanitarios que puedan ayudar o tomar el control de la reanimación de forma efectiva, usted esté agotado. Recuerde Recuerde Compruebe la seguridad. Compruebe si responde. Grite pidiendo ayuda. Compruebe si respira. De 5 ventilaciones de rescate. Realice 30 compresiones. De 2 respiraciones de rescate. Tras un minuto de RCP, si nadie lo ha hecho, llame al servicio de emergencias. Compruebe si respira. 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 Gracias.